Vamos a hacer nuestro primer, bueno, nuestro paso por nuestra asesoría jurídica. Hoy tenemos a Neus Bow, que en teoría ya nos tendría que ver. Neus Bow, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, todo bien? Muy bien. Y hoy para hablar de un tema que tiene bastante cola, ¿no? Son las criptomonedas. Yo justo ahora cuando nos habéis enviado el guión, lo estábamos comentando aquí, la cantidad de amigos que tengo que a día de hoy están invirtiendo en criptomonedas. Pues sí, efectivamente. O sea, es un tema que, bueno, como hay novedades en cuanto a su regulación con la ley del blanqueo de capitales, pues bueno, aquí empezamos a hablar de las criptomonedas y bueno, hasta la fecha mucha gente, sobre todo muchos clientes jóvenes que tenemos por aquí, pues nos pedían, a ver, veo que mucha gente me está diciendo que está invirtiendo en criptomonedas. Me podéis informar sobre si es seguro, si no es seguro, cómo tributaría, las ventajas y desventajas que tiene eso. Y bueno, es algo que nos hemos ido informando aquí en el despacho y bueno, para ver cuál es su tratamiento. Y bueno, antes de empezar, precisamente hablar del tema de las novedades que les van a afectar a partir de ahora, habría que explicar un poco de qué se trata. Bueno, ¿qué son las criptomonedas? Pues bueno, las criptomonedas se definen como un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar así la integridad de las transacciones. Es decir, para que no se puedan hacer copias de cada una de las que se crea. O sea, estas monedas no tienen una existencia física y se van almacenando en una cartera digital. Entonces, bueno, lo que es muy curioso es la procedencia de... Bueno, la más típica dentro de las criptomonedas es la Bitcoin y el origen de esta está en Satoshi Nakamoto, que no se sabe si es un japonés, una japonesa o un grupo de personas japonesas. O sea, no se sabe ni la edad ni se sabe la procedencia, pero bueno, ha habido varias teorías en cuanto al origen de las mismas. Y bueno, se ha estado estudiando, por ejemplo, la denominación que tienen cada una de ellas, porque en japonés Satoshi significa pensamiento claro, ingenioso, sabio. Naka puede significar medio, relación. Moto puede significar origen o creación. Bueno, eso o esa o ese es un invento... Es quien inventó el protocolo Bitcoin y lo publicó en un artículo científico ya en el 2008. A mí la teoría que más me ha gustado sobre la procedencia de este nombre es que algunos piensan que la creación de este nombre es por cuatro compañías tecnológicas líderes en el momento, que son Samsung, de ahí la palabra Sa, Toshiba, de ahí Toshi, Naka de Nakamichi y Moto de Motorola. Y juntando esas siglas nos queda el nombre de Satoshi Nakamoto. No sé si es verdad o no, pero bueno, como regla anemotécnica no tiene desperdicio. Entonces, bueno, el dominio Bitcoin.org fue utilizado para publicar el artículo científico creado por este Satoshi Nakamoto. Se registra por primera vez en Finlandia en agosto del 2008, o sea que su origen es de esa fecha. O sea, lleva muchos años ya en el mercado, pero bueno, que es ahora cuando está creciendo más, ¿no? Efectivamente, o sea, lleva muchos años, pero puede decirse que a partir del 2017 es cuando empieza a coger mucho auge y las valoraciones que se hacen de cada moneda, pues, o sea, el cambio en euros o en dólares, pues es cuando adquiere más valor, cuando empiezan a tener más reconocimiento. Bueno, y ahora vamos a explicar un poco cómo funcionan, ¿no?, estas criptomonedas. Sí, bueno, las criptomonedas cuentan con diferentes características diferenciadas respecto a los sistemas tradicionales de otras inversiones que puedan darse. O sea, no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones. Para ello, se usa como una base de datos centralizada que se le llama un blockchain, que es un tipo de libro de registro o libro de contabilidad donde se van apuntando todas las transacciones que se van haciendo y de esta forma nos permite ir almacenando toda la información que jamás se podrá perder, modificar o eliminar. O sea, eso garantiza la integridad de cada una, o sea, del cuerpo de cada criptomoneda. Entonces, no tienen la regulación, no existe una regulación, como hemos dicho, y por lo tanto las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, ya que no cuentan con el respaldo de un banco central o de otra autoridad pública, o no están cubiertas tampoco. O sea, riesgo, tiene mucho riesgo, porque tampoco tienen protección para el cliente, como podría ser con otro tipo de inversiones, que tienen la protección del fondo de garantía de depósitos o el fondo de garantía de inversiones. En este caso no existe. Entonces, estas monedas digitales, cuando se compran o se venden, no es posible cancelar la operación, sino que se ha de hacer una operación inversa para poder revertir esa transacción y para hacer la compra o la venta de las mismas. O sea, que al final, para que, bueno, ahora no sé si esto está más adelante o no, pero al final esto tiene, o sea, tiene una regulación por parte de alguien, de algo, o al final es cada uno lo que tiene y punto. Ahora de momento no existe ningún tipo de regulación y es lo que se pretende, pues con la ley del blanqueo de capitales que aparece ahora, en el 2021, cuando se empieza a regular aquí en España. Y también en la Comunidad Europea, pues también se empezará a regular y se supone que a partir, bueno, está previsto que a partir del 2024, pues esté regulado porque hay un sistema que se llama el sistema MICA, que es el que se va a encargar de regular todo esto. Claro, porque iba a decir, o sea, imagino que hay mucho fraude, no es que se llame fraude, porque al final todo es legal a día de hoy, ¿no?, con este tema. Bueno, es legal o no, no está regulado, con lo cual, bueno, existen en el mercado y se van haciendo transacciones con ellas, pero no tienen una regulación como pueda ser cualquier otro tipo de inversión que está regulado en bolsa, con una entidad bancaria o lo que sea. Aquí no. Entonces es lo que se va a intentar a partir de ahora. O sea, se va a regular a partir de ahora. Porque a día de hoy no se tiene que declarar, ¿no?, imagino. O sí. Sí, 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 se tiene que declarar porque todas las inversiones que tú haces, o sea, todas las compras que hagas en criptomonedas no tienen que declararse en ningún sitio, salvo que superen una determinada cantidad o que estés obligado a presentar el impuesto sobre el patrimonio, que entonces sí que deberías de reconocer el valor que tienen, o sea, el valor que tienen esas monedas en el mercado a 31 de diciembre y deberías de reconocerlo en el impuesto sobre el patrimonio. Es verdad que si tú la compras no estarías sujeta a ningún tipo de tributación, pero la venta sí que estará sujeta a tributación en la renta como una ganancia patrimonial, como cualquier ganancia patrimonial, tributaría si tú has ganado y la ganancia se obtiene con la diferencia entre el valor de adquisición desde cuando la compraste y el valor de venta, entonces esa diferencia tributaría como una ganancia patrimonial en la base del ahorro de la renta. Entonces tributaría en función de, pues bueno, los primeros 6.000 euros tributarían a un 19%, los siguientes hasta 50.000 a un 21% y ya el resto pues a un 26%. Vale, o sea que al final todo el mundo que está invirtiendo en esto tiene que tener esto claro. Son cosas que... Sí, es algo que no tiene muy claro la gente, porque claro, están invirtiendo un poco, pues bueno, la juventud dice, bueno, he conseguido trabajando en algo tal, he conseguido pues unos ahorrillos y lo destinan a inversiones de este estilo y dicen, bueno, como yo meto en el banco estas cantidades y casi no tienen rendimiento, pues piensan que invirtiéndolo en esto pueden conseguir más rendimiento y es así, o sea, se han dado muchos casos de beneficios importantes y por tanto, bueno, como se empieza o se invierte como un juego, pues no se tiene constancia de que eso después tiene que pasar y tiene que tributar en la agencia tributaria. Vale, y al final de lo que dices, que como son jóvenes que de estas cosas no tienen mucha idea, ¿no?, al final del tema tributar y demás, pues al final esto se les pasa y les puede pasar factura. Exactamente, exactamente. Bueno, de hecho la agencia tributaria en el 2019 hizo una serie de requerimientos, ya sabiendo la publicidad que tenían ya todas estas criptomonedas, hizo una serie de requerimientos a empresas que, bueno, a las plataformas o a empresas que compraban y vendían estas monedas, hizo una serie de requerimientos pues para tener información y poder incidir en ellas y tener como una especie de base de datos para saber un poco sobre este negocio que estaba un poco en la oscuridad. Y bueno, este hecho se ha producido en el 2019, con lo cual a raíz de eso después empiezan a regularse, como diremos después, con la ley de blanqueo de capitales y también a nivel europeo. Vale, pues al final... Sí, hay muchos temas curiosos con las valoraciones de estas criptomonedas, porque bueno, cuando en sus inicios el valor de la Bitcoin, que es la criptomoneda más típica, pues la primera vez que se emplea como medio de pago es en mayo del 2010, cuando un personaje en Florida pretende la compra de dos pizzas. Entonces, esas dos pizzas que en principio en aquel momento eran 30 dólares, o sea, lo pagó con 10.000 bitcoins, y lo que en aquel momento eran 30 dólares ahora serían 375 millones de dólares. O sea, la evolución que ha tenido desde sus inicios de esta moneda es brutal. O sea, yo aquí tengo una tabla que me he sacado de Internet, en la que, bueno, pues eso, los 10.000 bitcoins en el 2010, pues serían ahora, hay una evolución creciente, y en el 2017 esos 10.000 bitcoins serían 26 millones de dólares, 26 millones y pico, y ahora en el 2020 estarían valorados en 102 millones de dólares, de, o sea, esas dos pizzas se habrían multiplicado por muchísimo. Benditas pizzas, ¿eh? Benditas pizzas, sí. Con lo cual hay un mercado que está en constante fluctuación, bueno, es una moneda muy volátil, eso significa que tiene muchas variaciones, tanto al alza como a la baja, y que cualquier publicidad que pueda darse o cualquier, bueno, es famoso la empresa Tesla, que sí que tiene compra de, o sea, que ha invertido en esta moneda y que es un fiel defensor, bueno, su propietario Musk es un fiel defensor de esta moneda y, bueno, y afirma que él va a permitir que se puedan comprar coches de su fábrica a través de estas monedas, pero bueno, en un momento dado él se pronunció como defensor de esta moneda como medio de pago, pero en un momento dado de repente dijo que no, que ya no estaba de acuerdo con eso, o sea, cambió de opinión por el impacto medioambiental que tenía el incremento del uso de los combustibles fósiles y justo en ese momento se desplomó el valor de la Bitcoin en un 8%. Es curioso y he estado mirando un poco en Internet porque realmente llama la atención que la creación de las Bitcoins tenga tanto consumo de energía y, bueno, pues lo que he estado mirando es que realmente para la creación de las Bitcoins tienen un consumo de 129 teravatios hora y eso significa, no, teravatios hora anual, o sea, el consumo anual, eso significa un 0,6% del consumo energético mundial, o sea, que estaría, o sea, el consumo de la creación de los Bitcoins estaría dentro de los 30 países que más consumen energía en el mundo, con lo cual, bueno, esto me ha llamado la atención y, bueno, y esto fue algo que hizo que Tesla bueno, le diera una publicidad negativa a esta moneda con lo cual, bueno, bajó, se desplomó totalmente la valoración de esta moneda Madre mía, estas cosas que nadie los piensa, ¿eh? Sí, no, no, es algo, es curioso Yo no había pensado, y ahora con el precio de la luz, ojo, ¿no? Sí, exactamente Y ahora, bueno, ¿qué quieres comentar un poco? Podemos comentar un poco qué es un wallet o qué empresas permiten estos pagos en Bitcoin que tampoco deben ser muchas Bueno, no hay muchas Hay unas cuantas que sí que permiten el poder realizar pagos con o sea, comprar los productos que fabrican como, por ejemplo, Microsoft o Dell o Expedia, que son claros ejemplos de empresas que sí que aceptarán bueno, la compra de sus productos a través de los Bitcoins Amazon, por ejemplo, es una de las empresas que parece raro que no lo admita pero sí que es verdad que ya tiene creada una plataforma, o bueno, ya tiene creada ya ha registrado una dirección un dominio que es AmazonBitcoin.com con lo cual, se supone que en breve sí que admitiría también el pago de sus productos a través o sea, o el medio de pago con este con este con esta moneda Es el futuro, ¿no? Imagino Sí, sí, sí Sí, la verdad es que es el futuro Y bueno, y que se emplee como medio de pago simplemente o sea, o que se haya puesto como una moneda de curso legal solo existe en El Salvador que se impuso hace poco pero es el único ejemplo que hay de moneda de curso legal ¿Crees que llegaremos a ese punto? Pues no lo sé es el futuro, pero la verdad es que para ello habrá se hace necesario regularla y bueno y el tener un organismo público que se encargue de su control de su del control y de que se asimile a otro tipo de inversiones que están en el mercado y que pasen una regulación y que se asimile a ellas Claro, porque al final es que al final esto es lo que es lo que hemos dicho ¿no? que tanta demanda que está teniendo el precio aumentará y todo y al final en el mercado está y está en el día a día es que son muchísimas las personas que ya están invirtiendo y creo que aquí un par de años todo el mundo aunque sea lo habrá probado al menos una vez Exactamente exactamente la gente se va informando va pidiendo información de cómo de cómo se puede invertir porque claro eso es a través de unas plataformas determinadas en las que tú bueno te registras das tus datos bancarios dices en qué moneda quieres hacer la transacción si en euros en dólares o lo que sea y a través de eso pues después una vez tienes el número de tu cuenta bancaria y adentro pues realizas las compras y lo mismo para las ventas para las ventas pues lo mismo tendrás que dar el registro de tu número de cuenta para después realizar la venta la transacción inversa ¿Os ha venido mucha gente para pedir ayuda? o sea para pedir cómo invertir o cómo meterse en este mundo? Pues la verdad es que sí que mucha gente joven que está pidiendo información que quiere bueno que no quieren arriesgarse pero claro desconocen totalmente el mercado y no saben si lanzarse o no lanzarse pero normalmente es gente joven Claro y al final lo hemos dicho es el futuro pero claro no iba a decir los no tan jóvenes las personas más mayores si esto poco a poco va increchendo que digamos también se tendrán que informar y también tendrán que poner un ojo ahí ¿no? porque al final lo que dices la mayoría de gente son jóvenes efectivamente bueno yo de hecho me he puesto a informarme sobre el tema y yo no estoy dentro de los jóvenes dentro de ese grupo y me he puesto a informarme sobre el tema pues desde hace poco y sobre todo pues a raíz de las regulaciones que vemos que se están de la regulación que se están que en breve se va a aplicar o bueno o que ya está en marcha a través de bueno es lo que te comentaba que la regulación sobre la prevención del blanqueo de capitales que ya se ha aprobado y ya está en marcha bueno lo que ofrece es una primera definición legal de lo que es la moneda virtual como representación digital del valor digital o sea del valor de esa moneda y porque hasta la fecha no había ni un banco central ni una autoridad pública que le diera valor entonces lo que se pretende regular son tres grandes grupos de actividades empresariales que pueden darse como es el servicio de cambio entre moneda virtual y otras monedas fiduciarias es decir sería entre por ejemplo el bitcoin y el dólar o el euro después empresas que ofrecen los servicios de intercambio entre diversas monedas virtuales por ejemplo entre bitcoins y ethereum porque hay varios varios tipos no solo es el bitcoin existen otro tipo de criptomonedas o las empresas que ofrecen también servicios de custodia de monederos electrónicos o sea los monederos electrónicos son los sistemas o los sistemas informáticos que crean la custodia de las claves criptográficas privadas que hacen que cada moneda sea diferente entonces esa nueva regulación incluye un listado de los sujetos obligados a todas las de los proveedores de esas monedas que tendrán que estar bueno tendrán que dar sus datos de DNI pasaporte su domicilio su NIF bueno tendrán que estar registrados en ese registro este registro estará regulado por el Banco de España que creará pues ese registro para todas aquellas personas físicas o jurídicas de cualquier nacionalidad que ofrezcan servicios en España o también de aquellas de aquellas empresas que estén establecidas y que operen desde España hacia otros países entonces para llevar a cabo el proceso de inscribirse en este registro que tendrá que ser obligatorio se tendrán que dar dos requisitos fundamentales o sea el explicar cuáles que tienes o sea esa empresa tendrá ese proveedor para poder inscribirse tendrá que decir que ha implantado unos órganos de control y unas medidas de prevención del blanqueo de capitales y también tendrá que acreditar que se cumplen unos requisitos de honorabilidad comercial y profesional previstos en la ley de ordenación de las entidades de crédito para asimilarlos precisamente a estas entidades y después por otro lado también se prevé que se dé o sea que se controle la publicidad de estas de estas criptomonedas y esa publicidad estará controlada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y bueno y a nivel europeo también o sea se está a la espera de aprobar un reglamento europeo relativo al mercado de las criptomonedas y se conoce como reglamento VICA y bueno también o sea que desde más o menos desde el 2020 es cuando se ha visto el volumen que estaba cogiendo este mercado que se han establecido pues una serie de regulaciones ya para poder darle fiabilidad a este mercado que es tan volátil y que es tan que estaba tan poco regulado claro al final al final es eso que no había no hay una regulación exacta y hasta que no se creen estas estas leyes y sobre todo esta gente que lo controle esto o sea no va a tener fin no al final fin no tendrá pero pero que la gente ahora pues tiene más más libertad de movimientos cosa que en un futuro seguramente pues esté un poco más más regulado y más y más controlado exactamente y que tenga más seguridad porque por ejemplo bueno ha habido estafas piramidales o sea la bueno la más famosa es la de la empresa OneCoin que fue una estafa en la que bueno se se perdieron entre cuatro mil millones de dólares y diecinueve mil millones de dólares o sea una barbaridad eso te iba a decir para evitar esas estafas piramidales pues se impone la regulación en el mercado eso te iba a decir no es que al final este tipo de movimientos y demás de moneda son carne de estafa piramidal exactamente exactamente y y y hay mucha gente que yo creo que ha caído en estas en estas estafas y al final por eso a lo mejor también hay una parte de la población que tiene ese miedo a entrar en este en este mundo exactamente por eso a partir de ahora pues bueno lo que se pretende es que sea más fiable que se pueda actuar con más tranquilidad y también ayudar a que la volatilidad de este producto pues no sea tan exagerado bueno pues Neus Bow del despacho ahora se me ha ido del despacho Fon Mora Sainz de Baranda muchísimas gracias por habernos hablado de criptomonedas y sobre todo que podríamos hacer 20 programas más de todas las informaciones y de todo lo que sale y lo que va a salir a partir de ahora pues sí la verdad es que bueno esto está en auge que esto no no ha hecho más que empezar y que bueno a partir de ahora pues habrá que ponerse las pilas para controlarlo y para poder asesorar perfectamente a todos nuestros clientes en estos temas y vosotros imagino que también haréis un poco eso ¿no? un llamamiento a la gente a que si necesitan asesoramiento que vengan y que no duden en preguntar todas las dudas que les puedan salir exactamente que nos hagan todas las preguntas posibles y nosotros les asesoraremos pues todo lo bien que podamos pues Neus Bow muchísimas muchísimas gracias gracias a ti que vaya bien adiós en Radio Calviá te escuchamos Jaime ¿me oyes? ya es que ahora no oyes lo que hagan Gracias por ver el video.